Los datos que disponemos reflejan información de 52.727 empresas, que son empresas que cuentan con RUC, y estas empresas aglutinan o tienen una cantidad de personal ocupado equivalente a 547.146. Entonces, los datos que ahora más vamos a ir mirando corresponden a estos totales, 52.000 empresas y 547.000 personas ocupadas. Vemos que en términos del capital humano, digamos, 45.3% de estas empresas tienen personal que cuenta con educación media. El 17.8% cuenta con educación superior universitaria. Y aquí hemos hecho un extracto para ver cómo se da la distribución de esta población ocupada por sectores económicos. Y fundamentalmente, estos están insertos en un 64.2% en las industrias, 19.2% en el comercio, y servicios no financieros en 16.6%. Otra de las informaciones es el uso de tecnología de información y comunicación en las empresas. Este dato lo tenemos solo para empresas medianas y grandes. Y vemos que el 95% de las empresas tienen computadoras, cuentan con computadoras. Y de esas que cuentan con computadoras, la mayoría, casi todos tienen acceso a internet en un 98.5%. Parece que es medio fácil concluir la importancia que tiene este tipo de instrumentos para las empresas mismas, para la planificación, para las proyecciones, para un montón de cosas. ¿Por qué sí se pudo hacer con la encuesta permanente de hogares? Que parece que ya agarró velocidad, ya tiene presupuesto. ¿Por qué cuesta mucho más para este tipo de cosas? ¿Y cuánto es lo que cuesta? ¿Estamos hablando de, qué sé yo, 30 millones de dólares cada encuesta? ¿De qué cifra es lo que estamos hablando que siempre sale no tenemos recursos para hacer este tipo de cosas? Yo creo que en general las empresas, tanto las pequeñas como las medianas, probablemente ni siquiera dispongan de una información actualizada al momento en que le solicitan. Probablemente también hay un sector de informalidad con relación a esto y principalmente creo que lo que tenemos es mucho temor. ¿De qué? ¿Para qué será que van a usar? Seguro que me van a querer cobrar más impuestos después. Pongamos un escenario de baja cultura estadística donde nadie usa ni le interesa la evidencia. Entonces ahí cualquier cosa que se invierta en generación de información es caro porque se genera información y si no se usa no tiene impacto y tiene un costo de oportunidad, como nos gusta llamar a los economistas, para otras acciones. Pero por otra parte, el otro lado de la película es que en una sociedad con cultura estadística, donde hay información y la información se utiliza, la información se usa para generar mejores políticas públicas, probablemente cualquier inversión en generación de información va a ser extremadamente barato y altamente costo efectiva. ¿Por qué? Porque te va a dar posibilidad de hacer políticas públicas de mejor calidad que pueden tener un impacto tremendo y que ni siquiera se compara con lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta? Esta operación probablemente habrá salido medio millón de dólares o 400 mil dólares, lo que son las dos encuestas. Nosotros tenemos que hacer estos estudios sobre la economía que está despegando y hay un sector que tal vez se tenga que empezar a medir y veo que es el que genera más ingreso, que es transporte y logística. Y lógico, si una de las patas de nuestra ubicación central es ser el centro entre el Atlántico y el Pacífico, el centro, el sur y el norte, la carga de la aerovía creció 61%. Acabamos a abrir un corredor de exportación de Concepción a Pontapora. Nosotros jugamos a cuatro patas y las dijimos siempre y le pusimos mucho foco. Alimentos para el mundo, fábrica de la región, centro del centro que no tiene mar, industria bio y forestal. Yo creo que en esos lugares es donde vamos a ver el gran desarrollo y tal vez haya que hacer un capítulo especial otra vez para cada uno de estos cuatro, porque medimos desde el Ministerio de Industria y Comercio y los resultados son increíbles. La exportación de alimentos creció 68%. Lo que queda claro al parecer es que nos falta tener un mejor sistema de información de estadística. Vos también lo dijiste, Gustavo, acá hay estadística del Ministerio de Agricultura. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser ese diseño, si querés, ideal? ¿Cómo debería funcionar este sistema? ¿Dónde debería estar alocado? ¿Implicaría una nueva ley o no? ¿Qué tipo de presupuesto? ¿Cómo podés diseñar por lo menos y recomendar al siguiente gobierno y a nosotros para la demanda? Este debería ser un sistema estadístico nacional que funcione correctamente y no dé la información que necesitamos. Lo que vos estás pidiendo es algo que se llama una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Y es un producto que todos los países deben tener. No tenemos nosotros. Tenemos uno muy viejo. Creo que en el 2009, 2010 se hizo. La pregunta que me estaba haciendo yo mismo, mientras vos me habías preguntado, ¿por qué no lo hicimos este año? Y realmente no lo pudimos hacer este año porque cuando iniciamos la administración teníamos la bomba atómica del censo, que tuvo 75% cobertura y que solucionar eso fue la prioridad. Después, ni siquiera nuestras encuestas de hogares estaban diseñadas. Y después ya pasó el inicio. Tuvimos también el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ahora es un buen momento de parar la pelota, mirar las necesidades de información entre productores y usuarios, porque esa es la característica en que trabaja en esta estrategia, a la luz de la demanda de información del Plan Nacional, de las políticas sectoriales, y generar en unos pocos meses, eso se puede hacer en 6 a 8 meses. ¿Quién hace eso? Y lo tiene que liderar la Dirección General de Estadística por la parte de los productores y es responsabilidad de la STP coordinada por la parte de los usuarios. Y tienen que ser entre ambos, productores y usuarios, a la luz de las necesidades de información del Plan Nacional de Desarrollo, que podemos tomar como marco de referencia y otras políticas sectoriales. Y creo que se podría iniciar en los próximos meses y culminarlo en los primeros meses de la siguiente administración. Eso da un ordenamiento estratégico de las prioridades del costeo y después, en forma articulada se busca el financiamiento. ¡Gracias!